Música Buenos días a mi canal y bueno aquí como podéis ver en pantalla estoy preparando un pequeño vídeo que grabé con el móvil simplemente para que lo veáis que una fan me han felicitado por mi canal y que yo me decía que era supe que quería darle like a mis vídeos y yo estoy muy agradecida a esta suscriptora así que muchas gracias y aquí os voy a dejar con el pequeño vídeo no me dejes de dejar un like en este comentario suscribiros al canal y darle a la campanita ok y en nombre de vosotros personalmente que me véis aquí en mi canal Janine bye bye muy feliz hoy una fan me ha hecho muy feliz porque dice que está suscrita y que le gustan mucho mis vídeos y que siga así builda bunicunay gracias me ha hecho muy feliz mucho mucho gracias a todos los que nos vemos en el próximo vídeo